Martínez, lo conocés, secretario de pequeña y mediana empresa del gobierno del ex presidente de la RUA, como... Se me pegó Bervisky eso del ex presidente de la RUA, está muy bien. Como decía Bervisky recién, a Luis de Lía lo conocés también. ¿Estuvo armado esto? Y nosotros vivimos un cóctel explosivo. Es objetivo que nuestro pueblo sufre necesidades tremendas, mucho después, o sea, máxime después de las últimas medidas económicas donde se liquidó la economía informal. Esto es objetivamente así. Y hubo también operaciones que pudimos constatar desde la semana pasada. Por ejemplo, en nuestro distrito, que es un bastión de pobreza en el oeste... La Matanza. La Matanza. Apareció empapelado por una agrupación llamada Faro, Frente Argentino de Recuperación del Orgullo Nacional. Suena a facho, suena a duro. Sabemos que estuvo en operaciones el capitán Venturino durante todos estos días. Hoy vivimos escenas donde yo vi gente con handy diciendo bien los del barrio de al lado que ya rompieron todo y esto era a las 10 de la mañana cuando las cosas no tenían la magnitud que tuvieron en la tarde, hubo operaciones de clima durante todo el día hasta que al final de la tarde sucedió lo que los piqueteros veníamos anunciando desde hace muchísimo tiempo. Yo me acosté muchas noches pensando, será hoy, donde finalmente pasó lo que pasó. Estos saqueos son, desde el punto de vista masivo, muchísimo más grandes que los del 89. A mí me tocó vivir. Lo que pasa es que hoy al tarde estábamos hablando de esto y íbamos a pasar ayer, no lo hicimos y lo quiero hacer ahora, un tape de los saqueos del 89. Quiero que los veamos juntos para, lo debemos tener por ahí, para poder comparar un poco las dos cosas. La sensación que a mí me queda también es un poco esa, ¿no? A mí que es mucho peor. Yo, yo, yo. En Matanza miles y miles y miles de personas en las calles contra todo. Desde un quiosquero hasta Uchán, digamos. Claro, claro. Ahora, ¿qué era lo que vos veías hoy a la tarde ahí o lo que viste hoy a la tarde ahí? Gente que pidiendo comida, pidiendo que se vaya a cabalos, pidiendo que... Gente contra la clase política en general. Gente contra los que tienen algo, en definitiva. A donde ya no hay diferencia. Exactamente, claro. La clase política ha dejado de ser ordenadora de la sociedad y las entidades intermedias han sido superadas porque la clase política no la supo estructurar, el tejido se ha quebrado tanto, que en definitiva los que no tienen nada avanzaron, empujados por su angustia y por el espíritu de la Navidad que lleva la frustración a la superficie, contra todo el que tenía algo. Como dijo Luis, contra un quiosco o contra Uchán. ¿Vos sabés que en Brasil cuando la gente baja del morro y asalta los supermercados, que es algo que pasa desde hace 30 años cada tanto, también sin ninguna lógica, ¿está Bailaca hablando? A ver, escuchemos a Bailaca. El decreto 1 y el decreto 1675 del 19 del 12 del 2001. Por el primero de ellos se decreta el estado de sitio por 30 días, que empieza a regir a partir de su dictado y se envía mensaje y texto al Congreso de la Nación para que se incorpore en las sesiones extraordinarias el debate acerca de esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Los fundamentos de esta decisión la va a explicar el señor Presidente de la Nación a través de un mensaje al país que dará un rato más, una vez que culmine su discurso. El Presidente de la Nación decreta, artículo primero, declarase el estado de sitio en todo el territorio de la Nación Argentina por el plazo de 30 días, dese cuenta al Honorable Congreso de la Nación e incluyese la declaración de estado de sitio entre los asuntos a considerar en el actual periodo de sesiones extraordinarias a cuyo efecto se remite el correspondiente mensaje y el presente decreto regirá a partir de su dictado. El otro decreto, el 1675 barra 2001, el Gobierno Nacional frente al hecho que es de conocimiento público y con el objetivo de mitigar la emergencia alimentaria que todos hemos tomado conocimiento, ha facultado al Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente para la realización de un programa destinado a paliar la situación alimentaria de la población más vulnerable y de pobreza extrema. El Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente determinará las personas beneficiarias del citado programa con la participación de los gobiernos provinciales, las municipalidades y las organizaciones no gubernamentales que deseen colaborar y despondrá de inmediato la contratación directa de los insumos y servicios necesarios, previa información por parte de las indicaturas... Mostremos el atril. ...de los precios testigos de las mercaderías a adquirir. Lo que estabas viendo era Bailac en directo desde Casa de Gobierno hablando de los dos decretos que dio el Gobierno a conocer. Uno ya te lo habíamos contado a través de Andrés Ferraro en nuestro móvil hace una hora atrás y comentaba también Bailac que el presidente sigue grabando su mensaje que dará a conocer en cualquier momento, o sea que en algún momento interrumpimos para escucharlo al presidente. Me dice acá Terema, aunque Antonito estaba escribiendo el... Ah, sí, en la letra y Shakira la música. No, eso no lo sé. No lo sabemos, bien. Ojalá, ojalá. Ojalá, ¿no? Sí, sonaría bastante mejor. Ahora retomo lo que estábamos hablando de Brasil, pero quiero antes preguntarle a Artemio López por el tema este de los planes alimentarios del Gobierno, porque el otro día dábamos un dato que era revelador del asunto. Acá trajimos desagregados, en esta placa se va a ver, cuál es la estructura de edad de aquellos que son beneficiarios de este plan de que hablaba el Gobierno y que teóricamente va a ser el encargado de reforzar para repartir la ayuda alimentaria que necesita la gente. Acá, teóricamente, el plan Unidos dispone de 608.000 beneficiarios que son jefes de familias indigentes. Esa es en teoría. Cuando nosotros realizamos el análisis del padrón de este plan, descubrimos, por ejemplo, cosas muy significativas. El 22.4% de los supuestos jefes que reciben el supuesto plan Unidos tiene más de 90 años. Otro 6% de los supuestos jefes que reciben el supuesto plan Unidos reciben jerobital, no reciben comida. Bueno, este plan va a ser el que refuerza el Gobierno para que llegue la ayuda que demás... El 6% siguiente... Está claro que es trucho el censo sobre el cual el plan está hecho y que es imposible que el 22% tenga más de 90 años. Bueno, y el 74% tiene más de 70 años. Esto supera, por ejemplo, la estructura etaria de la isla de Okinawa, que es la isla que en Japón tiene mayor cantidad de gente, mayor de 75 años, que es el 16% de la población. O sea, este plan... Los datos que uno retiene en la cabeza, ¿no? Es increíble. Bien, no, 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 nada, estoy asombrado por tu capacidad de memoria. No, es que nos llama mucho la atención. Esto es difícil olvidárselo. Es cierto, es difícil de olvidar. Yo estaba comentando, en Brasil cuando la gente baja del morro y toma los supermercados, cosa que desde hace unos 30 años pasa casi todo el tiempo, sin lógica, aleatoriamente, no es que hay un día en el que pasa, ellos lo llaman a esto quebra-quebra. Y cuando hablan de los políticos, los brasileros dicen, los brasileros de los morros, dicen que la clase política es eso que está ahí, eso que está ahí. Me hacías acordar diciendo esto de que, claro, no hay diferencias, es eso que está ahí, que es distinto a nosotros y que son los que tienen. Claro, mirá... Sean políticos, no políticos, periodistas, comerciantes, lo que sea, estudiantes. Porque tratando de sacar algún hecho positivo para adelante, porque la vida continúa, la Argentina tendrá que ser reconstruida con alguna visión de justicia mayor. Ha habido una polémica en todos estos años sobre cómo debía canalizarse la relación con lo que llamamos los pobres, los excluidos, los marginales. Si a través de la vía institucional, las intendencias, los gobiernos provinciales, o si participaban las organizaciones desocupadas. En los últimos tiempos hubo una fuerte polémica sobre esto, se imputó a las organizaciones desocupadas el clientelismo, se trató de segregarlas, y hoy resulta que las organizaciones desocupadas son, en realidad, el verdadero canal de vinculación entre el sector público y la pobreza, la dificultad. Cuando esas organizaciones desaparecen, aparece el caos. Claro, claro. Y entonces, creo que tenemos que reflexionar sobre esas cosas y sobre tantas otras, y es que queremos tener un horizonte distinto después que esto se calme, ¿no? Bien. Bien.